...de gobierno doctor Maximiliano Trollano. También se encuentran presentes el doctor Martín Ávila Querellante, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Aracio Azorín, Fiscal de la Procuración General de la Nación, doctora María Pache, Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, secretarios, subsecretarios, directores del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, familiares del exgobernador, del doctor Miguel Ragones, invitados especiales, señoras, señores.